Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta por este nuevo video con ustedes y en esta ocasión les traigo este maquillaje que la verdad es que no sé cómo llamar este video maquillaje para 14 de febrero, más productos nuevos, probando productos nuevos, no lo sé porque la verdad es que este maquillaje tiene grandes sorpresas y siéndole sincera, no estoy como que conforme con esta base, no sé, quiero como que quitármela pero a la vez quiero tenerla todo el día para ver qué tal y estoy probando como que varias luces y tomándome varias fotos para ver cómo retrata esta base pero si ustedes quieren ver por qué les estoy hablando de esto y están así como que confundidos de por qué está hablando dulce de eso, quédense a ver este video Bueno, pues vamos a comenzar, estaba pensando si hacer este video como que con voz encima o algo así pero dije, ok, vamos a empezar a hacer esto así ya me hice las cejas, ya me preparé la cara, me puse cremas, primers y todo ese tipo de cosas me puse primer también en los ojos, aún no le enseño y voy a utilizar esta paleta de la marca de Colourpop color más clarito de esta paleta para sellar todo el primer de los ojos ahora voy a utilizar una sombra de transición que es esta la más clara que encuentro en esta paleta y la voy a poner aquí y la voy a empezar a subir con una brocha un poquito más precisa voy a tomar este color café que está de este lado y la voy a poner más abajito del color que acabamos de poner como están viendo estoy haciendo como de limpia para brisas y me estoy bajando este look voy a utilizar este rojito que está de este lado y este no nos vamos a mover tanto lo vamos a utilizar como de profundidad aquí estoy como que jalando poquito y estoy haciendo círculos de aquí estoy concentrando más el producto pero no se preocupen si se llegan a mover hasta por acá eso lo podemos limpiar con un cut crease o saben hacer cut crease o les falla un poquito o tienen miedo les había comentado que con una sombra beige podría limpiar el producto y es que estas sombras de color tienen una buena pigmentación ahora con la misma brocha que ocupamos en un principio vamos a tomar otra vez el mismo tono que tomamos nada más para difuminar estos colores que pusimos ahora con una brocha bien planita tengo muchas ganas de utilizar este color que está aquí entonces este es el que vamos a ocupar y lo vamos a poner en todo el párpado móvil ahora vamos a dejar esta paleta de lado y ahora me voy a concentrar en esta sombrita que quiero que la vean que tiene unos reflejos bien padres que son como medio doradillos entonces estas sombras no necesariamente es un pigmento pero si es como una sombra medio prensada que tiene colores bien padres y esta solamente la vamos a poner en lo que es aquí en la orillita concentrando como que cortando esto o más bien dicho uniendo no cortando uniendo lo que es el blanquito con esto rojito que acabamos de hacer acá y si se dan cuenta son unos glitters un poquito más grandes estas sombras las podemos encontrar en la paleta de Clean Color ahorita se las muestro o si tú tienes las de Huda ahora estas a veces hay que mojarlas porque son muy volátiles entonces hay que mojar a veces la sombra yo no la estoy mojando y no es porque no quiera se me olvidó mi fake brush entonces la voy a poner así seca y por eso estoy concentrando un poquito más pero con esta bien boquita y bien mojada tu brocha agarra y se pigmenta y se aplica perfectamente no da lata esta se me está dando un poquitito de lata porque no tengo aquí mis fijadores rimel y delineador de delineador voy a utilizar este y de rimel voy a utilizar este que saben que me gusta porque dejo unas pestañas súper grandes y este porque es obviamente muy preciso para mí en lo personal para hacerme el delineador ahora de la base de maquillaje voy a utilizar esta de Revlon que promete ser de larga cobertura ahora voy a utilizar esta base de la marca Revlon que dice que te va a dejar el nuestro perfectamente impecable uniforme incluso ante cualquier luz cobertura amplia y libre de aceite y fragancia y eso vamos a probarlo la verdad es que yo no soy como que de piel grasa soy piel mixta entonces pues se va a agradecer si me queda muy muy clara vamos a aplicarla y si me queda muy clara ahorita la desvanecemos ya terminé de poner la base y si me queda muy blanca me queda para mí en mi tono de piel se me ve muy pálida y quería aplicarla así sola porque estoy probando productos que no había probado como por ejemplo lo que es esta base que no la he probado voy a probar ahorita un rubor y quería como que ver que tal era la pigmentación al igual que la paleta que la paleta es muy buena y desde ahorita les digo que la base no me gustó porque siento que me hace como que vean esto que no se desminuyó o sea no se no se puede difuminar muy bien como que se seca muy rápido en estas partes lo puedo ver aquí también lo puedo ver en esto de aquí arribita y lo puedo ver de este lado híjole y no es como que de alta cobertura aquí dice que esto es que o sea que es una cobertura amplia y no la verdad sigo viendo como que mis imperfecciones a lo mejor si pongo otra capa que no se si ponerla porque me voy a poner otra base para pues neutralizar como que este color no se o a lo mejor con los contornos mejor ahorita con los contornos mejor ahorita como que lo lo este lo arreglo pero vamos a volver a poner yo creo que nada mas aquí en lo que son donde yo tengo como que mis manchillas para ver si si siento y si aplicando otra cobertura pues no se ve como que sea ok ya regresé con la segunda capa y híjole siento que no es como moldeable a lo mejor con la segunda capa si cubre las imperfecciones pero siento que ya la piel se empieza a ver como pastosa como que si trae muchísima base y no me gusta pues eso porque obviamente pues no se ve como que natural y ahorita donde puse los dedos donde puse los dedos como que se marca y siento que esta base si la tienes que como que pues sellar porque si no si se viene entonces la tienes que sellar si o si yo siempre sello mis bases pero esta base pues si literal es de las que se tienen que sellar definitivamente el color no es el mio lo malo de este tipo de bases que son de supermercados pues obviamente no te las puedes probar no puedes ir a a pues al supermercado a que te den como que la muestra o cosas así como tipo MAC o los otros este MAC o Sephora por ejemplo que puedes ir y que te den tu prueba para ver cual es tu voy a utilizar estos polvos de la marca de Bobby Shop que igual son nuevos y estos les dije que eran un poquito más oscuros entonces voy a tratar como que neutralizar esto con los polvos ya me regrese un poquito el color a mi piel porque si sentí que estaba muy blanca esa base ahora mi recomendación es de que si tu vas a salir así como que ventos o fiestas o cosas así no pruebes productos nuevos y más si eres como vas a maquillarte para tu boda o cosas así no te recomiendo absolutamente para nada utilizar productos nuevos yo en esta ocasión los estoy utilizando porque pues obviamente todavía no es 14 de febrero no es algo así como desde mi casa y cosas así entonces pues en realidad hoy no voy a salir de mi casa entonces pues saben que me quedo como que con todo el maquillaje todo el día no hay problema y cosas así a lo que me refiero es que si ustedes por ejemplo no sé ya es 14 de febrero hay que maquillarse no si compraron algo nuevo primero utilicenlo otro día que no sea como que especial un domingo en su casa que sepan que van a estar ahí se van a desmaquillar si algo sale mal al final de cuentas es maquillaje y no tiene nada de malo nada más eso sí es como que lo único que les recomiendo ay esta nariz me molesta demasiado con esta alergia y por qué se los digo porque puede pasar exactamente esto yo estaba probando esta base para ver qué tal era la cobertura y para ver qué tal se comportaba y quiero tenerla todo el día para ver qué tal se comporta y si es cierto que pues esto voy a utilizar este libro la marca en blog para ver qué tal y si es cierto que pues o sea dura y es amigable con todo pero por lo que yo acabo de ver ahorita híjole siendo le sincera no me gustó para nada la base entonces digo ahorita me voy a poner a grabar uno que otro video pero no me gustó se me hizo demasiado paliducha la base a lo mejor porque pues no es mi tono pero no fue amable como que con el primer que utilice y créanme que ese primer yo lo tengo como que bien calado entonces no podrían quedarse nada más con lo bueno que sería como que con el en sí lo que era ahorita era el look de los ojos yo me quise atrever un poquito más para probar los demás productos pero en sí por lo que ustedes venían era por el look este es un iluminador bien natural como el nombre lo dice es natural power la verdad no sé si lo sigan haciendo pero todo esto que ustedes ven es iluminador y se me hace súper súper tremendo es súper grandísimo y me encanta me encanta que tenga todo este producto miren que se me olvidó grabarle la salida y ni siquiera hice como que los comentarios de este maquillaje y yo dije ay ya estaba muy dispuesta yo a grabar y hasta me había hecho otro peinado para que no se viera como que casi igual entonces ya me cacharon en la hora del momento en el que les iba a grabar otra cosa pero bueno vamos a comenzar y vamos a empezar a decirles las cosas me cambié justamente el labial por un color más llamativo un color rosita que me gusta un montón este no tiene marcas de labial entonces no podría decirles que cuto no es pero es un rosita medio nude que me gustó y como que hace un buen complemento con los ojos y dije me gusta a pesar de que los ojos son un poquito más neutralillos con este rosa pues hacen como que un buen complemento ahora vamos a hablar de lo que son los productos que acabo de utilizar lo que fueron las sombras me encantaron tiene una buena pigmentación color pop sigue sin decepcionarme esta paleta de sombras me encantó a pesar de que son unos colores bien básicos que puedes encontrar en cualquier paleta me encantaron y son unos colores que pigmentan super brutal ahora la paleta me llegó un poco defectuosa porque por lo que ven estas cosillas saltan entonces si yo llego a voltear la paleta pues todos los colores se salen y se los voy a mostrar y vean esto todos los colores se salen entonces entonces no di como que exactamente nombres también porque pues literal vean no se están todas las sombras de ahí robolitas por eso no di como que los nombres porque no se si cuando me la trajo jagandí defectuosa y se salió se salen las cosas entonces si voy a empezar a pegar como que estos colores para que no esté bailando la paleta ahora la base la base me sorprendió un montón porque tenía como que mis expectativas muy altas con esta base muy altas dije a lo mejor no se ha de ser tipo una make up en farmacia y no la verdad es que no me gustó no se ustedes la han utilizado y si no han utilizado por favor déjenme sus comentarios acá abajito tal vez a lo mejor no es buena con mi piel no lo sé pero no me gustó para nada siento que todavía se seguían viendo mis imperfecciones esto lo cubrí o esto lo sellé más bien dicho con el polvo de la marca de Bower Minerals es cierto de Bobby Shop y me encantó entonces de Bower Minerals porque estoy teniendo ese nombre desde hace rato quiero nombrarlo como Bower Minerals pero no es de Bower Shop entonces el polvo me encantó el polvo se oyó perfectamente bien lo que fue el maquillaje hizo que regresara un poquito de color a mi piel porque se veía demasiado pálida y ustedes lo vieron entonces la verdad es que la base no sé si probarla con otro primer a lo mejor no fue buena con el primer que utilicé el primer que utilicé fue este de la marca de Farsali entonces este lo he utilizado y me encanta porque pues si te deja la piel bien suave no se me ven los poros ni nada de eso este Farsali me encanta y lo estuve utilizando como que con varios productos y no no me gustó ahora esta cosita de esta base hacía que mis líneas de expresión se notaron un poquito más si ustedes lo vieron en cámara fue muy bueno con este corrector y este corrector lo he probado igual con muchas bases y me encantó ahora el rubor de Inglot hasta apenas tuve la oportunidad de utilizarlo ya lo había sacado en un haul hace mucho tiempo pero apenas tuve la oportunidad de usarlo y me encantó me gustó muchísimo este rubor se me hace muy natural pero puedes irlo trabajando y es como que ese enrojecimiento sale de ti como que se ve sana la piel los demás productos ya los vieron ahora este iluminador ya tenía un ratote que no lo había sacado en mi colección de maquillaje y no lo había utilizado entonces como que reviví esos productos dije me voy a echar un clavo en mi colección de maquillaje y a revivir productos y la verdad es que me encanta que otro producto no voy a utilizar aquí creo que me parece que nada más fue esto lo que estuvimos utilizando pero me llevan a gran sorpresa entonces hijo de espero que este video así medio random porque la verdad no se trata así como de que fue como de productos probando productos nuevos pero también un maquillaje para 14 de febrero no se la verdad es que como que yo no se que pero en fin ustedes saben que aquí se están subiendo videos que son jueves y domingo a las 4 de la tarde que no se les olvide suscribirse si es que no están suscritos regalame un like y comentarme aquí abajito que les pareció este video y desde aquí les mando un beso enorme y quédense mucho nos vemos en el siguiente video